¡Hola lindas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo unas hermosas combinaciones usando el color rosa en diferentes tonalidades. Por favor, quédate hasta el final del video. Los colores que mejor combinan con el rosa son el verde, azul, blanco, negro y rojo. Puedes encontrar tonalidades de rosa más pálidas y otras más intensas. También puedes armar un outfit con este color para ir a cualquier lugar. Las dejo para que sigan apreciando estas hermosas combinaciones con prendas color rosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por hoy lindas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!